muy necesario allá de lo que cada congregación haga amén así es gracias patrocarlo morán bueno hermano ustedes escucharon aquí la presentación aquí corta a parte inicial de mis hermanos en Argentina, de Argentina y en Argentina ahora ellos van a extender van a extender más, van a tener cada uno precisamente por ahí uno bueno 5 o 10 minutos más o menos condensado porque no queremos emplazarnos el tiempo en su tiempo llegará el tiempo en que más tiempo dedicaremos pero ahora mismo, a ver hermano eh antes de eso, déjenme decirle a todos ustedes pueblos de Argentina y el mundo entero que nos están viendo acá hermanos, estamos a los finales del tiempo eso lo que es negar es porque estás ciego, bien ciego estamos a los finales del tiempo y Cristo eh viene por su iglesia viene por su iglesia eh pero si Cristo viene por su iglesia hoy en día eh se va a quedar muchos cristianos ¿por qué? porque hay muchos cristianos que no han tomado la vida de Cristo cristiana en serio y están jugando al cristianismo ok, muchos ok, muchos eh y en la vida cristiana es en serio es en serio él dice su palabra sean santos porque yo soy santo él nos nos insta a ser santos y él nos da el ejemplo porque él es santo y cuando y dice también que el reino de Dios eh nadie verá al Señor o sea la santidad es clave sin santidad nadie verá al Señor entonces el Señor por el Señor no quiere que ninguno se quede de hecho le quiere que la mayoría de cristianos que todos no cristianos que se vaya pero como están jugando muchos al cristianismo y no están jugando a lo que realmente están en pecado mucho falta de perdón muchos tienen resentimiento en su corazón incluso hasta pastores porque sabemos que a veces ovejas que por rebeldía por equimotivo hace resentir al pastor y pero no no arreglan esa parte de su corazón y hay resentimiento falta de perdón ya hay odio hay tantas cosas que hay que sanar entonces pero lo guardan ahí lo guardan ahí y eso está muy mal grave y así hablando de perdón hablando de la pornografía hay mucha pornografía incluso hay estadísticas donde es altísima las personas cristianas que ven pornografía entonces también eso es pecado mentira fornicación hay muchos todavía cristianos viviendo unión libre no arreglados ante Dios no arreglados aparte se justifica cuando la persona recién convertida uno o dos meses quince días es posible un poquito un poquito pero ya tiempo ya como cristiano y tú así viviendo con esa ese estilo de vida es pecado entonces hay muchas cosas otros haciendo el acto sexual por lugares ya casados acto sexual por lugares que no corresponden y así sucesivamente y pongo a hablar de pecados hay muchas cosas que está cometiendo el cristiano muchas cosas muchas cosas y eso está mal mal y entonces si Cristo viene por supuesto esa persona se va a quedar se queda incluso hay un pecado que es grande la fornicación de los novios yo siempre lo digo yo siempre lo digo como que un novio y eso entre la iglesia si hay el novio el novio aparte hace un acto sexual o si no hace el acto sexual agarrándose partes que no debe agarrarse agarrándole el hombre a partes íntimas y tal y cosas así esos pasos apasionados no sé qué y eso es pecado pecado y así hay muchos 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 muy muchos el señor es un señor santo entonces si el señor viene en este momento pues repito se va a quedar mucha gente entonces este ministerio cuando llega a una persona hasta los perros se dan cuenta los perros dicen que sí el perro diciendo que sí es pecado entonces cuando cuando este ministerio llega a una persona o a una congregación primero lo que hace esta persona pues la persona lo busca la guerra espiritual quiero ser libre de demonios quiero ser libre de enfermedades quiero no sé qué sí y ese es uno de los objetivos pero pero para que la persona sea libre de ese demonio de esas enfermedades tiene que santificarse tiene que santificarse entonces cuando este ministerio llega a una persona en la iglesia la santifica tiene que arreglar su vida para que el demonio se pueda expulsar de la persona para poder quitar el derecho legal a ese demonio de estar en esa persona entonces este ministerio cumple el rol de que la persona tiene que santificarse la iglesia santificarse el pastor santificarse o de nuevo el demonio no se va y luego ahora sí viene lo que es la liberación entonces este ministerio consta este ministerio cumple ese rol pero aparte de ese rol que es muy importante aparte de ese rol es que este ministerio es una herramienta de evangelización es un instrumento es una carnada para alcanzar gente para Cristo que ese es el objetivo de todo todo ministerio a última hora que la gente se salva que quiere decir esto quiero explicar a usted esto sencillo la persona sea el inconverso o el cristiano hablamos del inconverso cuando ve señales y prodigios cuando ve que la gente es transformada en liberación la gente antes estaba enferma y la persona ya está bien o la persona anda con enojo rabia que son puros demonios la persona es transformada entonces esta persona va a creer aún más Jesús dice su palabra si no creen por lo que yo hablo por lo que digo vean por mis obras ok incluso a Juan Bautista señor eres tú el que va a venir o el que esperamos otro ok cuando decía Juan Bautista Jesús Jesús en ese momento sanó al paralítico hecho esos milagros dice ahora díganle a Juan lo que pasó aquí entonces es una herramienta la que este ministerio es una herramienta para conquistar personas para Cristo la santifica que es salvación santificación liberación sanación porque queremos en el poder de Dios que él llevó todas las jornadas en la club del Calvario entonces esta es una herramienta tremenda que está disponible para toda aquella persona que quiera creer que lo acepte y este ministerio lo está dando completamente gratis llevamos muchos años entregando esto al pueblo de Dios a nivel mundial somos tenemos escuelas en todos los países una escuela por país tenemos miles de estudiantes actualmente pero queremos más porque el reto es grande falta conquistar hay mucha gente que todavía no conoce este ministerio que no sabe de esto y están sufriendo entonces este ministerio es para todos ellos así que hermano esto es una tremenda bendición y hoy en día hoy estamos aquí hoy presentando a todos ustedes de República de 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 Argentina y de mundo entero para que usted actúe actúe tómelo son cursos por WhatsApp tenemos maestros aquí todos somos voluntarios todos voluntarios desde el maestro de mi persona maestro coordinado todos somos voluntarios lo hacemos por amor a Jesucristo porque él se lo merece porque él lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario le entregó la vida por nosotros nosotros debemos hacer igual entregar nuestra vida que implica vida es tiempo nuestro tiempo todo para él entonces nosotros es el esfuerzo hoy estamos aquí estoy aquí yo de Seattle poniendo acá a mis hermanos de ahí de ustedes que están aquí de Argentina para presentarle esto para contribuir en algo por lo que Cristo hizo nosotros para entregarle esto al pueblo de Argentina y el mundo entero así que hermanos con esta pequeña introducción los dios a ustedes ahora con la la pastora Claudia y con cada uno va a entrar un corto mensaje explicarles a ustedes lo que tengan en su corazón así que hermanos mi hermana adelante antes pastora Claudia bueno hermanos hermanos bueno yo soy de la ciudad de La Plata hoy no me presenté en la ciudad de La Plata provincia de Buenos Aires así que bueno estoy a cargo ahora de la directiva la coordinación general de Cristo Libera Argentina junto a los coordinadores que están acá junto es un apoyo la verdad importante para organizar estamos organizando todos tenemos coordinadores para los maestros los salones y bueno los animo los animo a todo a toda Argentina a seguir adelante y que bueno